Venga, me voy totalmente a estar que se haga de la Caligonia. Está de, está de muy fuerte, aquí ya le veo que no hay que ir a la escuela, este bien. Hay muchos alumbros, hay una cena muy grande, y ya le veo que es la más que me gusta, como los presidentes. Pero, no hay nada de la ciudad, no hay que ir a 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 la ciudad. No hay que ir a la ciudad, no hay que ir a la ciudad, no hay que ir a la ciudad. Gracias por ver el video.